Música en la bahía Música en la bahía Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de música en la bahía Hoy estamos grabando por primera vez desde Tributo Resto Bar Aquí en una tradicional esquina de nuestra ciudad de Bahía Blanca Como es Dorrego e Irigoyen Un lugar la verdad muy pero muy lindo Que inauguró hace algún tiempito atrás Donde se pueden venir a tomar tragos muy exóticos Comer muy buena comida Tienen un chef excelente Y la verdad que la van a pasar muy pero muy bien Les quiero recordar que podemos estar plenamente en contacto Tenemos un me gusta con más de 7200 amigos Que es Música en la Bahía Y también un Facebook para recibir amistades Que también se llama Música en la Bahía Gracias a toda la gente que trabaja detrás de cámaras Y hoy vamos a tener la oportunidad De conocer una joven voz bahiense en la actualidad Pero con sangre medanense Amiga ya de hace muchísimos años atrás Su nombre es Paola Sanzolini Acompañada magistralmente Por un gran guitarrista de nuestra ciudad Como es Quique Lorenzi Comienzan a sonar en Música en la Bahía De esta forma Música Música Cuando yo vi este mundo Dios ya sabía Cuando yo vi este mundo Dios ya sabía Que me iba a gustar el vino Como la vida, como la vida Tengo vasija de barro, arecilla y grega Hecha con cintura y senos de una morena, de una morena Si peca el que toma vino Como la vida, como la vida Nos encontramos con un dúo muy querible para nuestro programa Paola Sanzolini, a quien conozco hace mucho tiempo Una gran cantante, muchos se van a sorprender Y acompañada, bueno, por supuesto magistralmente Por otro gran amigo que nos ha dado la música Como es Quique Lorenzi Con quien ya hemos grabado varios programas Así que, bueno, presentando esta propuesta Guitarra y voz ¿Haciendo qué, Paola? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás Rubén? Gracias por invitarnos Bueno, estamos con Quique trabajando hace un año Y comenzamos con folclore nuestro Que era el que yo venía acostumbrada a cantar en las peñas Y es un trabajo que estamos haciendo con mucho placer Los dos Y estoy aprendiendo mucho yo de Quique Que me está ayudando con esto ¿Cómo puede ser pecado andar tomando? Si el vino me arrima, amor Siempre escanciando, siempre escanciando Si el vino me arrima, amor Siempre escanciando, siempre escanciando Yo también seré la creda de un alfarero Ojalá me haga vasija de vino nuevo, de vino nuevo Ojalá me haga vasija de vino nuevo, de vino nuevo Si peca el que toma vino Como el que ama Revisen el plan divino Que en algo falla Viva el todopoderoso Tan generoso, generoso Compañeros del alma Compañeros del alma, mis hermanos Desde el rincón del mundo en que me encuentro Les escribo esta carta a toda prisa Es urgente cambiar este loquero Yo no sé de qué modo y sin embargo Confío en que sabremos entre todos Ya está visto que nada se detiene Que es adelante el rumbo de los ojos y del corazón Hago saber Hago saber que soy de las que están Del lado del vivir Y les va a costar Lo juro por Gardel Hacernos recordar Desde el año pasado, desde marzo del año pasado Que estamos haciendo este proyecto juntos Y la verdad que es un trabajo bastante arduo Porque ya tenemos armado un repertorio de más de 30 temas Bueno, eso requiere armar arreglos especiales para cada tema A ella le significó un trabajo muy importante Porque fue prácticamente cambiar todo el repertorio de lo que hacía antes Creo que quedaron un par de canciones Nada más Todas las demás fueron obras nuevas Que no es que fueron incorporadas al repertorio por un capricho Sino son obras que aparte de tener su belleza poética Entendemos que tiene una riqueza musical Que le permite a Paola mostrar sus grandes dotes de cantante Que evidentemente son innegables El final de mi garganta y de mi corazón Hago saber que soy de las que están del lado del vivir Y les va a costar hacernos recular Lo juro por Garganta y de mi corazón Lo juro por Garganta y de mi corazón Lo juro por Garganta y de mi corazón Siéntase más seguro Confíe en las exclusivas coberturas de Seguros Rivadavia Mega Plan Mega Premium Accidentes personales Hogar Express Hogar Plus Seguros Rivadavia Siempre más servicios Siempre a su servicio En Bahía Blanca Fitzroy 69 El Motivo Tangería Resto Show Un lugar diferente y único en Bahía Blanca Escuela de Tango Restaurant Shows en vivo Milongas El Motivo Branson 550 Reservas e informes 455-8845 El Uruguay es un río Es un cielo azul que viaja Pintor de nubes camino Con sabor a piel de ruanas Los amores de la costa Son amores sin destino Camalotes de esperanza Que se va llevando al río Chua, 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 ja, ja, ja No cantes más, Torcasita Que llora sangre el Seguimar Morenita lavandera Viguacita de la costa Enrollarte en la pollera Ponerte a lavar la ropa Tu madre cocina Chua, 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 ja, 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 ja No cantes más, Torcasita Que llora sangre el Seguimar Canoita pescadora Aguantame el temporal Es como yo lograba ensamblarme perfectamente No te digo desde el primer momento Pero a lo que el autor quiso hacer Creo que tiene que ver con que Él enseguida entendió mi personalidad Y que yo iba a poder interpretar Las emociones en esas letras Musicalmente para mí Te vuelvo a repetir Es un desafío Porque las variaciones musicales Son grandes Acostumbrada a lo que yo hacía antes Si te hace frío Te arropas Con la piel de las estrellas De almohada a la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día mi vida Para que todo sea nuestro Y un arco iris me pintó la piel Y una gran fuga de besos Se puse sobre tu boca Y que el trinar de las rosas Mi vida Te digan cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Como medanense este año tuviste la oportunidad De estar en la fiesta nacional del Ajo Me imagino te ve de haber dejado muy contenta Esa experiencia de estar ante tu gente La gente que te vio crecer Como es la gente de Medano Y el presentarle a la gente El amor que tengo por mi pueblo Y por esa maravillosa fiesta Estuve desde hace cuatro años participando Pero en otra área Colaborando con las princesas Pero realmente este año Que nos tocó estar en el escenario Y me di cuenta que Que nunca me olvido el amor Por estar en este lugar en realidad Dándole a la gente Lo que creo que les va a gustar De mí El silencio De pura pena Esta copla es de viento Tierra y arena Escoplita de lluvia Busca consuelo Y se va haciendo alita con el pañuelo Escoplita de lluvia, busca consuelo Lunita pirquinera, decile al cerro Que en Valleviejo un sueño se marchitó Que los chacos ya saben que Donatuto Se fue buscando coplas para un cantor Y que su catamarca se ha vuelto zamba En el vuelo inmenso de su corazón ¿Qué hay de hacer con la noche? ¿Qué hay de hacer con la noche? Si no amanece Tardecita de campo, yuyito verde Dame el sol y el aroma para encenderme Tardecita de campo, yuyito verde Lunita pirquinera, decile al cerro Que en Valleviejo un sueño se marchitó Tardecita de campo, yuyito verde There's a noble thing that's stirring Within the souls of men And in the heart of men Tardecita de campo, yuyito verde En Bahía Music los tenés a todos Audio, iluminación, accesorios Stock permanente, representante oficial Yamaha Estacionamiento propio, Bahía Music, España 76 Bahía Music, España 76 Costanzó, sonido en vivo Giras de grupos y conciertos Shows, teatros, recitales Conferencias, festivales Fiestas empresariales y sociales Celular 154-120895 154-120895 Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de Averes Jubilaciones Discapacidades Pensiones Drago 23 Piso 2 Oficina 8 Teléfono 455 4999 En esta parte del programa Con el auspicio exclusivo de Pianolandia Casa de Músicos Vamos a compartir una serie de clínicas La primera en el día de hoy Con el gran guitarrista bayense Fernando Medori Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Empezamos con una serie de clínicas En las cuales te voy a explicar Cosas importantes Para poder tocar Lo que es la escala pentatónica Que se usa mucho En el rock Y también, bueno, la escala de blue Que obviamente se usa en el blues Para empezar vamos a hacer Para empezar vamos a hacer La fórmula más clásica Por decirla Podemos llamarla Primera, segunda, tercera fórmula O bueno, la podemos mencionar De distinta manera Pero una de las fórmulas clásicas Voy a hacer La escala pentatónica de la menor Para que vos puedas verlo Voy a hacer despacito Y ahora vamos para el riff Ahora vamos a hacer otra fórmula Y vamos a hacer una fórmula más Esta clínica fue grabada Desde acá Desde Pianolandia Instrumentos musicales Corrientes y Lavalle El saxofonista Raúl Soto Compra sus cañas bandoren En Pianolandia Casa de Músicos En su nueva dirección De Corrientes y Lavalle Teléfono 451 7082 Continuamos desde Tributo Resto Bar Haciendo este programa en vivo Con Paola Sanzolini Y Quique Lorenzi Tenemos obras de Leguizamoni Castilla De Eduardo Falud De Ramón Navarro Pero también de autores Que la gente habitualmente No escucha o no se conoce Como Orlando Miño Que es un músico entrerriano Que hace muchos años Vive en Holanda Y que compone unas cosas bellísimas Que hoy vamos De él vamos a interpretar Un par de temas Pero bueno Buscamos canciones Que no solamente tengan Algo que decir Desde el punto de vista poético Sino que también tengan Alguna riqueza musical O que nosotros entendemos Que tiene una riqueza musical Que le permite a Paola Soltarse y hacer Y dar rienda suelta a suerte Y que a su vez Admitan Que se las pueda arreglar Para una guitarra sola Porque el desafío es grande Nosotros hacemos esto Es una voz Acompañada por la guitarra Y ocasionalmente Algún dúo A voces Rocio Sueña mi suerte Que cruza Tu destino Con el mío Y cada cual En el mundo Soñará Su deseo profundo Soñará Fuerza que empuja dormida Hace parir a la vida Otra mañana que baja del sol Sueña Sueña dorada la espiga Con ser un pan repartido Sueñe torta demie Sueña un planeta alejado Sueña un planeta alejado Que lo visita una estrella Sueña que un atrapga de Sueño que llegó a tus manos Y que me abrigo con ellas y cada cual en el mundo Soñará su deseo profundo Soñará fuerza que empuja dormida Hace palir a la vida Otra mañana que baja de... Bueno gente, muchísimas gracias por venir a Música en la Bahía A mostrar todo su talento y hasta cualquier momento Gracias a vos y también estoy muy feliz de que nos hayamos encontrado Y como hicimos hace un rato, recordar nuestras viejas épocas de los comienzos Así que bueno, muchas gracias Sueña, sueña, siempre sueña Alerta, trepa, vuela, sueña, sueña Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones Drago 23, piso 2, oficina 8 Teléfono 455-4999 Costanzó, sonido en vivo Giras de grupos y conciertos Shows, teatros, recitales Conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales Celular 154-120895 154-120895 No importa tu edad Aprende guitarra con toda la experiencia de Fernando Medori Guitarrista profesional Todos los estilos Teléfono 488-8569 O 154-4384-79 E-mail Ferchomedori ArrobaYahoo.com.ar Nos estamos despidiendo de Música en la Bahía Muchísimas gracias por estar del otro lado Siguiéndonos como hace más de 7 años Mostrando los talentos musicales de Bahía Blanca y la zona Para la televisión de Bahía Blanca Los canales de cable Amigos de la región que también toman nuestra señal Por supuesto ustedes nos pueden seguir en Youtube Ponen en el buscador Música en la Bahía Si le quieren agregar la palabra Bahía Blanca mejor Van a aparecer todos los programas que hemos grabado hasta el momento Le quiero agradecer muchísimo a la gran empresa de sonido Costanzo Sonido en Vivo Nuestro operador Sergio Laucha y Ensenela Martín Chevalier en la dirección de cámaras La fotografía de Mauro Berman en el día de hoy La producción publicitaria de Enrique Berman Y por supuesto todas las firmas comerciales Que nos apoyan y que nos auspician Nos encontramos en nuestro Facebook Recuerden está acá en pantalla Música en la Bahía Ahí los espero las 24 horas del día Para compartir información Y por supuesto muy buena música Hasta la semana que viene Con el fuego de tu amor hecho cenizas El rescaldo de tu sangre hará el milagro De traerme de la nada nuevamente Con mi simple corazón hecho guijarro Cuando un día yo me vaya para siempre Y mi sombra ya no duerma en tu regazo Con tus manos hacedoras de la vida Me alzarás serenamente desde el marrón Al parera de la vida déjame Que te cante con mi sangre hecha semilla Y en el cántaro celeste de tus ojos Seré la lluvia que regresa hacia la espiga Al parera de la vida déjame en la forma inmemorial de tu vasija Al parera de la vida Y devuélveme a la vida alguna vez Por la lágrima caliente de tu arcilla Al parera de la vida déjame en la vida Al parera dulce canto de la tierra Al parera Al parera de la vida déjame en la vida Al parera de la vida déjame en la vida Al parera de la vida déjame en la vida Al parera de la vida déjame en la vida Al parera de la vida déjame en la vida Al parera de la vida déjame en la vida Al parera de la vida déjame en la vida Al parera de la vida déjame en la vida Al parera de la vida déjame en la vida